Gracias por ver el video 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 Pero qué carambolón acaba de tirar Arley Galeano, una jugada corrida. Gracias Andrés Avendaño, siempre aquí presente en los grandes eventos aquí en este país de Colombia. Que desde que vine aquí por primera vez siempre me han recibido con los brazos abiertos. Muchas gracias a todos los amigos colombianos. Pancho Valenzuela, aquí según tenemos confirmados, Almaraz, Sosa, Vera, el maestro Raimundo Muñoz, también Nicandro Vera. En fin, ya llevamos 182 confirmados. Recuerden, el total son 256 en total. Y miren, miren qué buena jugada de Arley, lleva Caramola número 9 y Caramola, ahí viene la Caramola para el set. Si hace esta Caramola, ganará el segundo set. Arley Galeano y nos iremos a un tercero. A un tercero, ustedes que dicen, Lace o no Lace, o nos vamos al tercero o no. Jugar a dos vueltas, la toma extraordinaria, y la trayectoria que lleva es buena esa Caramola. Ya Mauricio se para porque sabe que es buena. Y miren, nos vamos a un tercer set. Uno a uno, primer set para Mauricio, segundo para Arley Galeano. Y nos vamos al tercer set, amigos. Y las gradas están abarrotadas aquí, todos no se mueven de sus sillas, disfrutando esta excelente partida. Miren, esa jugada muy suavecita, muy suave. Pensamos que se iba a quedar ahí atorada, no, no. Mucha, mucha es la velocidad con la que cuentan estas mesas, excelentes mesas. Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Puberto, vamos a ver. Un acero arriba, Mauricio, ahí les dejan. ¿Ustedes pueden ver, por favor? No, me vieron, me vieron Lace, me vieron Lace. ¿Ya están perdidos? ¿Eh? ¿Ya me cambiaron? ¿Eh? ¿Ya me cambiaron? para ver la idea cuando quieras seguir y me gusta ya te aparece un todo Facebook y después después porque les tengo que quitar ya está yo no uso Facebook pero yo a los que a los que les comenten si se sube a Youtube para ver que tengo que quitar que no tenga música de fondo y no me la bajen no, no, no tu partida tengo que quitar que no esté música de fondo porque si la detecta este yo esto no, porque estaba yo tapando ah y trato de que no que por eso y así y bueno ahora la ventaja para Arley Galeano 2 a 1 2 a 1 la partida jugada dos vueltas ya no va a estirar ya no va a estirar ya no va a estirar entra en el diamante número 2 y esa caramola se va a la esquina según los sistemas que sabe el maestro José Luis López que sabe 150 sistema nos dice que si llega el diamante número 2 su trayectoria será a la esquina saludos Hernando Rubén Miguel Aragón Nelson Chávez Roberto Samudio Manuel Martínez sí un tremendo arepón de maestro Mauricio Arepa con todo y bandeja paisa Irving Polanco Álex Valencia Fernando Martínez Luis Raveres Johan Marín Giraldo no se lleve el ganador del que que se lleva el ganador de la partida están apostando están apostando plata y creo que está dura la apuesta porque cada acá mis espaldas están apostando fuerte la cantidad no se las doy porque no la sé saludos amigo Héctor Ocampo acá te extraña amigo Héctor Ocampo acá toda toda la comunidad villarística pregunta por ti un saludo y esperamos que tu hijo siga en mejoría Evo Roja saludos amigos sigan sigan compartiendo porque esto está bueno en caso de que haya otra partida de compromiso aquí me voy a quedar le vamos a llevar las mejores partidas de compromiso las de grupo ya se acabaron las de este día mañana seguimos con partidas de grupos miguel aragón saludos desde laredo texas saludo a todos nuestros hermanos que viven en los estados unidos miguel aragón salud maestro desde laredo texas el kinaguilar y lo repito y lo repito mauricio aguilar no está aún confirmado para la copa villar online pero seguro que aquí no me voy a ir sin tener alguna notificación de si nos van a acompañar seguramente que si nos vamos a tener en la copa villar online saludos césar francisco buena técnica de mauricio aguilar un jugador muy muy seguro pero tiene tiene de arriba a un jugador de los más fuertes aquí de colombia como lo es arley galeano miren qué excelente golpe acaba de realizar el maestro mauricio ya lleva dos empata la partida los manos saludos desde portlan allá en oregón y héctor ocampo nos dice que nos manda un saludo a toda la audiencia y aquí estamos al pendiente nos comenta que héctor ocampo que su hijo por lo menos en unos tres meses lo operará ya que tiene algunos problemas que están obstruyendo la vesícula y no lo pueden no lo pueden no lo pueden operar así que estaremos pendientes amigo héctor ocampo creemos que va a salir todo bien ánimo aquí todo todos te mandamos un fuerte abrazo si ya no hay aquí aquí sobran vete toma una coca y si le mandamos saludos héctor ocampo toda la comunidad bollerística le mandamos un saludo por la pronta recuperación de su hijo y una pena que no haya asistido en este torneo ya es un jugador también considerado aquí de casa aquí en colombia el maestro nuestro amigo héctor ocampo le mandamos un fuerte saludo a josé luís josé luís josé luís josé luís josé luís hernández saludos alfredo domínguez jefferson martínez jesús vásquez césar medina y ahora como el marcador 5 para galeano 3 para mauricio y le recuerdo que este es a dos de tres sets van uno a uno este es el bueno este es el bueno saludos adrián rodríguez y miren esa jugada de mauricio no sé el promedio como vaya pero créanme que el promedio está excelente qué promedio sobre esto no se espera no se espera en la copa villana online lo que estamos viendo aquí en colombia es lo que vamos a estar viviendo allá en la ciudad de méxico en el villar azteca si todavía no se inscriben todavía tienen tiempo de los están cerrando los lugares es otra más jugada de líneas puras cortas 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 y más cortas y otra más para mauricio aguilar saludos amigo carlos ya no lo veo por acá seguramente ya estoy a dormir porque carlos una es aquí de el villar master club aquí en medellín colombia llega 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 si demasiado demasiado velocidad estas mesas unas mesas realmente hermosas una variedad de golpes que puede uno ejecutar aquí sin ningún problema y escuchamos el gran ambiente el gran ambiente que se vive aquí en el master club villar aquí en medellín colombia en la ciudad de la eterna primavera saludos josé roberto lozano dice cuántos sistemas conoce y emplea en cada jugada no sé si me lo pregunto a mí pero yo nada más me sé un sistema y ese sistema se llama el sistema nervioso saludos alfredo peña josé antonio alonso palacios al velo grajal y saludos francisco miranda y ahora el marcador 6 a 5 hay que jugar se le acaba de ir a mauricio aguilar ya la estaba acá cantando buena se le va al maestro mauricio aguilar y esto sigue ahora arriba el maestro aguilar 6 a 5 saludos de bogotá maritza vermontes saludos amiga pronto estaremos haciendo una gira ya a bogotá y miren miren eso a ese error cuántas carambolas le van a salir a mauricio aguilar por esto se empata 6 carambolas a ver si no le cuesta una carambola le va a costar la partida porque son partidas cortas son partidas a 10 carambolas si hace si hace ahorita 5 cara miren qué preciosa carambola la deja rota 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 y todo el público aquí esperando a ver a qué horas baja esa carambola hasta parece carambola de fantasía la que nos acaba de regalar el maestro arley galiano y ahí te va la otra efectivamente como les acabo de comentar tal parece si no nos equivocamos se anda terminando esta partida lleva 3 se ponen 8 después de que mauricio aguilar acaba de fallar una jugada de registro corto ahora parece que lo va a castigar no con una carambola lo va a castigar ganándole la partida el maestro arley galiano y si si no no hay problema para que salga esa carambola lleva 4 y tal parece que les estaba yo diciendo lo que iba a suceder en esta partida y ahí está la del gane y parece que a mauricio esa falla le vas a le va a costar el partido saludo gustavo fuentes miguel aragón dice que el sistema de pánico es el que él maneja abel vázquez a los amigos furro y franco y ahí viene la carambola del triunfo carambola para partida set y partida y efectivamente ya se los había comentado esa falla que cometió mauricio aguilar le costó la partida una jugada franca fácil y haciendo las cuentas como siempre las jugadas fáciles son las que más fallamos hay que tener cuidado en esas jugadas y más que todo no confiarnos amigos estamos aquí en el billar master club seguimos 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 aquí las tres si hay otra partida con gusto se las llevaremos cortamos la transmisión saludo amigos desde la ciudad de la eterna primavera saludo 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 saludo